Mire, señor Gavín, yo le tengo a usted por un hombre cabal y además por un hombre que cuando habla de infraestructuras sabe lo que dice. Y por eso lamento que al calor de la campaña electoral de Cataluña, es evidente que hoy está presente también en esta sesión plenaria, incurra usted en el populismo y en la demagogia en materia de infraestructuras. Y haga este discurso incendiario que además relaciona usted con la independencia. Mire, yo creo que si la independencia en un estado de la Unión Europea, de uno de sus territorios, carece de sentido, lo es menos aún si se vincula con las infraestructuras, porque precisamente las infraestructuras, por su propia naturaleza, para lo que sirven es para unir, no para dividir, y más aún las infraestructuras ferroviarias. Mire, el Gobierno de España en Cataluña y en el conjunto de nuestro territorio, está desde hace seis años haciendo un trabajo muy serio para mejorar las infraestructuras, un trabajo que usted conoce inmejorablemente. Voy a recordar solo algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento en Cataluña. Y lo estamos haciendo, por cierto, con lealtad, con el Gobierno de la Generalitat, con el diálogo, como estamos haciendo, por ejemplo, con la estación de Vilaseca, por la que ayer su grupo me preguntó en el Senado, diálogo con Diputación de Tarragona, con los ayuntamientos afectados y con la propia Generalitat. Y lo estamos haciendo pensando en el servicio que prestamos a la ciudadanía, con independencia de cuál sea su origen o su residencia. En Cataluña estamos actuando en las estaciones más importantes de ese territorio, la Sagrera, Sants o Vilaseca, como decía en este momento, para convertirlas en las mejores estaciones que ha tenido jamás en su historia el pueblo catalán. Estamos trabajando en proporcionar un mejor servicio, tanto de media como de larga distancia, y también estamos trabajando de manera muy seria en el traspaso de Rudalíes y en las cercanías. Por cierto, señor Gavín, que le tengo que recordar, usted era uno de los responsables de que no se adquiriera material ferroviario en Cataluña cuando usted ostentó esa responsabilidad. Por tanto, mire, dejemos las infraestructuras fuera de la demagogia y del populismo. Y, por supuesto, fuera del debate electoral.